Un próspero día para ti. ¿Cómo estás? Soy Natalie Sanz, facilitadora, terapeuta y coordinadora de Herramientas para el Éxito, una organización de desarrollo y transformación personal y empresarial desde el ser. Uno de los hábitos de las personas exitosas y prósperas en todas sus áreas es la lectura. Una lectura que les permita nutrir su mente, enriquecerlas y avanzar en su vida. Por ello, vamos a leer un gran libro de personas inspiradoras, líderes y con vidas exitosas. Hoy, iniciamos la lectura y reflexión del libro Piense y hágase rico, del autor Napoleón Gil. La riqueza y la realización personal al alcance de todos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a oxigenar nuestra mente, nuestro cerebro. Así que vas a tomar una respiración profunda, vas a sonreír y vas a decirte, Hoy, coloco mi disposición a avanzar y lo hago. Nuevamente inhalas, sueltas, nutro y disfruto mi mente. Y una última respiración profunda, inhalas, sueltas, Tomo lo mejor de esta lectura, para mí, en armonía con todos y todo. ¿Y así es? Muy bien. Es así de sencillo. La riqueza y la realización personal están al alcance de todas aquellas personas que lo desean. Basta simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Gil aprendió este secreto del famoso industrial, filántropo y escritor Andrew Carnegie, y lo sistematizó para alcanzar y para hacerlo accesible. Así, Piense y hágase rico es una obra diseñada para arrastrar al triunfo, entendiendo no solo como triunfo económico, sino sobre todo como logro de íntima satisfacción que permite el equilibrio personal. Y es ello a lo que se refiere la prosperidad. La prosperidad es ser rico en todo, en todas las áreas de tu vida. Rico en relaciones personales, rico en amor hacia uno mismo, rico monetariamente, económicamente, rico en todas las relaciones, especialmente en ello, en disfrutar la vida, en sentir el placer de la vida, bien avanzar. Muy bien, ahora vamos a leer quién es Napoleón Gil. La referencia para que sepas, la persona que ha escrito este maravilloso libro. Napoleón Gil es en la actualidad uno de los autores de autoayuda y superación más prestigiosos del mundo. Ha sido asesor de varios presidentes de Estados Unidos. Y entre sus obras cabe destacar la actitud mental positiva. Vamos a dar inicio a la lectura. Este libro es uno de los libros pioneros en toda la parte de prosperidad, en toda la parte de empresarial y de avance. No tengo la fecha en este momento exacta de cuándo se escribió, pero sí sé que lleva más de 50 años. Así que vamos a dar inicio. Prólogo En el terreno de la realización personal, de la independencia financiera y de la riqueza del espíritu, más allá de lo que se puede medir en dinero, piense y hágase rico, es uno de los libros más válidos de todos los tiempos. Nunca hubo otro libro como este, ni nunca podrá verlo. Fue inspirado por Andrew Carnegie, que reveló su fórmula de realización personal al autor Napoleon Hill, hace muchos años. Carnegie no sólo llegó a ser multimillonario, sino que hizo multimillonarios a una multitud de hombres a los que enseñó su secreto. Otros 500 hombres ricos revelaron el origen de su riqueza a Napoleon Hill, que ha pasado toda una vida de investigación, difundiendo su mensaje a las personas de todas las clases sociales, que están dispuestas a aportar sus ideas, sus ilusiones, sus planes organizados a cambio de obtener riqueza. Centenares de personas han aplicado los famosos principios de este libro, en aras de su propio enriquecimiento. Sus secretos son tan intemporales y prácticos, como lo eran en la primera edición de Piense y hágase rico. En esta última edición, los principios y las fórmulas que conducen al éxito, se han hecho asequibles a todos aquellos que desean fervientemente hacer dinero, y alcanzar las ricas satisfacciones espirituales que la realización personal proporciona. Piense y hágase rico es un libro eminentemente práctico, que indica qué hacer y cómo hacerlo. En él, usted encontrará la magia de la autodirección, de la planificación organizada, la autosugestión, las asociaciones inteligentes, un sistema sorprendentemente revelador de autoanálisis, planes detallados para vender sus servicios personales y la riqueza de otras ayudas específicas provenientes de la experiencia y de grandes hombres que han dado sobradas muestras de su valor. La riqueza al alcance de la mano no siempre puede medirse en dinero. Hay grandes riquezas en las amistades duraderas, en las relaciones familiares armoniosas, en la simpatía y la comprensión entre los asociados y en la armonía interna que le da paz de espíritu, todos ellos valores mensurables en su plano espiritual. Los conceptos primordiales de piense y hágase rico lo prepararán para atraer y disfrutar de estos estados superiores que siempre han sido y serán inaccesibles a todo el que no esté preparado para ellos. Cuando empiece a poner en práctica los principios de piense y hágase rico, debe estar preparado para una vida distinta en la que no solo las dificultades y las tensiones se suavizarán, sino que estará predispuesto a acumular riquezas en abundancia. Melvin Powers, editor Wiltshire Book Company Unas palabras del autor En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo contó Andrew Carnegie. Hace más de medio siglo, el viejo escocés, sagaz y encantador, me lo espetó sin miramientos cuando yo apenas era un niño. Luego se repantigó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándolo, preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres, a mujeres, que sin ese secreto podían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto, puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica que le proporcionó una fortuna estupenda debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganan los hombres el dinero. Y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las extracciones sociales. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse a todas las escuelas y en universidades públicas. Y era de la opinión de que si fuese enseñada de forma adecuada revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. En el capítulo sobre la fe usted leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation tal como fue concebida y llevaba a cabo por uno de sus negociadores a través de quien el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaría con todo el que estuviera preparado para ella. Repito, con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto ejecutada por Charles Schwab le dio una fortuna inmensa tanto en dinero como en oportunidades. Para decirlo ásperamente esa particular aplicación de la fórmula le valió 600 millones de dólares. Estos hechos bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie dan una idea bastante cabal de lo que la lectura de este libro puede reportarle suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. Suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él otros lo han aplicado con éxito para aportar armonía a su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de 65 mil dólares anuales. Arthur Nash un sastre de Cincinnati usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron una publicidad muy elogiosa por valor de más de un millón de dólares. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo hasta el punto de abandonar su profesión y ponerse a estudiar derecho. Que si tuvo éxito también relatamos esa historia. Cuando trabajaba como director de publicidad de la SALE Extension University Universidad a Distancia de la SALE que en entonces era apenas algo más que un nombre. Tuve el privilegio de ver como G.J. Chaplin presidente de la universidad usaba la fórmula con tanta eficacia que hizo de la SALE una de las universidades a distancias más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente ya que parece funcionar como éxito cuando uno lo descubre y surge de forma evidente. Cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Por eso el señor Carnegie me lo contó de forma tan discreta sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decirle como sabrá si está preparado pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento según su propio criterio. Si usted ha estado desanimado o desanimada o ha tenido que superar dificultades extraordinarias si ha intentado algo y ha fracasado si se ha visto disminuido por la enfermedad o por defectos físicos la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula de Carnegie pueden demostrarle que en el desierto de la esperanza perdida existe el oasis que usted ha estado buscando. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodruff Wilson durante la primera guerra mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente cuidadosamente disimulando en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese había sido un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica donde sea que se mencione constantemente usted mismo sus logros constante constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no puede obtenerse sin pagar un precio aunque este sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlos a ningún precio aquellos que no estén buscándolo intencionadamente es imposible conocerlo así de pronto y no puede comprarse con dinero porque viene en dos partes una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él el secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo la educación no tiene nada que ver con él mucho antes de que yo naciera el secreto estuvo en manos de Thomas Alva Edison quien lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo aunque apenas tenía tres meses de escolarización el secreto fue transmitido a Edwin Barnes un socio de Edison que lo utilizó con tanta eficacia que pese a ganar tan solo unos 12 mil dólares anuales acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando aún era muy joven encontraría usted esta historia al comienzo del primer capítulo se convencerá así de que la riqueza no está más allá de su alcance que todavía puede llegar a ser lo que anhela que el dinero la fama el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido obtener esos beneficios que como sello esas cosas usted deberá saberlo antes de que haya terminado este libro quizá lo descubra en el primer capítulo o en la última página mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación con la que me había comprometido a distancia a instancias del señor Carnegie analicé centenarios de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie entre aquellos hombres se encontraba Henry Ford Theodoro Roosevelt William Greenley Jr John Davis John Wanamaker Albert Hoover James Hill Wilbur Weak Cyrus Curtis Arthur Brisbane George Esman Charles Usguam Harris Williams Goodwood Wilson Goodwood Wilson Dr. Frank González William Howard Tuff George Packer William Hennings Bryan E.M. Stadler Dr. David Star Henry Doherty Otkin Armour Albert Gary John Rockefeller Dr. Frank Frank Crane Thomas Alva Edinson John Patterson Frank Van Der Leep Julius Rosengual FW Walworth Stuart Austin Weir Daniel Willard Luther Buncan King Gillette Edward Book Jordan Rapp Wicks Frank Munze Juez Daniel Greed Coronel Robert Dollar Dr. Alexander Abraham Bell Edward Philen George Alexander Edwin Barnes J.G. Chaplin Arthur Nash Senador Hennings Randall Clarence Darrow Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros sean financieros o de otra índole demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que inspirado por el secreto no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocía a ninguna persona distinguida ni que acumulará riquezas de cualquier índole que no estuviese en posición del secreto. A partir de estos dos hechos he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación. Que cualquiera otro concepto que uno reciba a través de los que se conoce como educación, entre comillas, educación. ¿Qué es la educación en cualquier caso? Esto ha quedado explicado con todo detalle. En alguna parte del libro, a medida que usted vaya leyendo, el secreto al que me refiero resaltará en la página y se tornará evidente donde usted, si está preparado para ello. Cuando aparezca, lo reconocerá, tanto si percibe un indicio en el primero o en el último capítulo. Pero deténgase un momento cuando se le presente y celébrelo, ya que esa ocasión representará el hito más importante de su vida. Recuerde, además, a medida que vaya leyendo que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal, mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final, para que usted esté mejor preparado, cuando inicie el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia, que tal vez le dé una clave con la que reconocer el secreto de Carnegie. Es esta. Todo logro, toda riqueza ganada, tiene su propio principio en una idea. Nuevamente, todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Si usted está preparado, ya conoce parte del secreto. Por lo tanto, reconocerá lo que resta de él con facilidad en el momento en el que alcance sus pensamientos. Napoleón Hill. Capítulo 1 Los pensamientos son cosas El hombre que pensó en cómo asociarse con Thomas Alva Edinson Desde luego, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es esta acción cuando los hombres realmente piensan, se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco. Empezó por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edinson. Edinson Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edinson, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conduce a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar. Según ese deseo o impulso del pensamiento, dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edinson y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Esas dificultades habrían bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. Había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edinson comentaba años más tarde, estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo de su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionó el empleo en el despacho de Edinson, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Y esto es para resaltarlo. Lo importante era lo que él pensaba. ¿Qué piensas tú de ti? Barnes no consiguió su asociación con Edinson. En su primera entrevista, obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edinson por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Barnes intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edinson. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, ese algo aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edinson. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, vaya, no hay manera. Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de comercial. En vez de eso, se decía, he venido aquí a asociarme con Edinson y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definitivo y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizá el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inamovible y su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo estaba tan destinado a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo llega disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Y aquí habrá un paréntesis y es que muchas veces esa oportunidad llega de fuentes y de maneras inesperadas. Entonces, sí es importante estar atento, pero sobre todo, sobre todo, es tener siempre el enfoque y seguir por ese plan inicial. No irnos por un plan B o por un plan adicional. Es seguir enfocados en ello, teniendo esa fe y programando nuestra mente para ello. Por eso es tan importante la reprogramación en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Porque cuando vemos esa oportunidad, así sea muy disimuladamente, la reconoceremos en el instante. Cierro paréntesis. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por ese aparato. No confiaban en que pudiera venderse sin llevar a cabo grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor, o sea, a Edison. Barnes supo que podía vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, tuvo tanto éxito que Edison le hizo un contrato para distribuirla y venderle por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran dos o tres millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se le compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido. De que un impulso intangible puede transmutarse en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo hecho realidad. Hasta haberlo realizado. Y aquí abro otro paréntesis. Y estos paréntesis son como pequeñas reflexiones y también recomendaciones que puedes realizar de acuerdo a todo lo que hemos avanzado y la experiencia en herramientas para el éxito. Y es que cuando tú tienes ese deseo que realmente es inamovible un deseo ardiente también como lo llama y cuando aquí dice que literalmente se pensó se pensó hace referencia se imaginó lo dijo con sus creencias y que son las creencias las creencias son palabras o frases que tú dices como si ya estuviera hecho como si ya se hubiera realizado por ejemplo en este caso en el caso de Barnes sería yo soy un exitoso socio de Edison o disfruto trabajar al lado de Edison me encanta ser socio de Edison y soy multimillonario esas son creencias que muchas personas exitosas y que han alcanzado logros muy grandes en la historia lo han repetido y lo han hecho cada día en su intimidad cada día mirándose al espejo todas las mañanas o todas las noches antes de irse a dormir pensándose visualizándose imaginándose y decretándolo cuando hablamos lo decimos y más si lo hacemos en voz alta nos permite enfocarnos y nos permite decirle a nuestra mente que es súper importante y al mundo al universo a Dios como desees llamarle que sí puedes hacerlo y claro que puedes hacerlo y más que hacerlo también lo puedes hacer de manera fácil rápido y sin dolor muy bien cierro paréntesis y continuamos a un metro del oro una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal todos son culpables de este error en un momento u otro y si a quien no le ha pasado que se frustra y quiere dejar todo a un lado un tío de R.B. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico no sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra una palabra bien importante una frase no sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala después de varios meses de trabajo obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante necesitaba maquinaria para extraer el mineral con discreción cubrió la mina volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg Maryland y les habló a sus parientes y algunos vecinos del hallazgo todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina Darby y su tío volvieron para trabajar en ella extrajeron el primer carro de minerar y lo enviaron a un fundidor las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado con unos pocos carros más de mineral saldarían todas las deudas entonces empezarían a ganar dinero en gran cantidad hacia abajo fueron los taladros muy alto llegaron las esperanzas de Darby y de su tío entonces sucedió algo el finol el filón de mineral brillante desapareció había llegado el final del arco iris y la olla de oro no estaba allí perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la beta pero fue en vano finalmente decidieron abandonar vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa el chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que examinara el lugar e hiciera una prospección el ingeniero que es experto en el tema le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las betas falsas sus cálculos indicaban que la beta reaparecería a un metro de donde los Darby habían dejado de perforar a un metro y allí fue precisamente donde fue encontrada el chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido y aquí abro paréntesis es bien importante que en todo lo que realices en cualquier área de tu vida sea emprendimiento empresa una inversión fortalecer tu área de pareja tu salud programar o reprogramar tu mente siempre busques ese asesoramiento busques esa ayuda y esa guianza esa orientación siempre siempre infórmate siempre está al tanto de esa información puede que no tengas que saberlo todo pero si hay personas expertas en cada campo en el que tú requieres o necesitas en ese instante y para eso estamos todos los humanos las relaciones interpersonales se han creado o se han realizado para ello porque unos a otros nos ayudamos y podemos ser una red y así mismo como lo estás viendo ahora una persona o una familia por no realizar este asesoramiento digamos que dejó ir esa oportunidad muy bien cierro paréntesis hasta aquí vamos a llegar la lectura del día de hoy listo quedamos en la página número 27 si tienes el libro ahí en físico u online nos encontramos en otra oportunidad para continuar con la lectura que tengas un maravilloso día un próspero día y muchas bendiciones 3 y y Gracias por ver el video.